¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias hermano por la invitación! ¡Vamos DJ hermano, DJ! ¡Jáquenlo los controles! ¡Papoy si quiera robar el intro, usted sabe ahí hermano! ¡Hey yo! ¡Vuelvan ya! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Algo je weña! ¡Suscríbete! ¡Se libera! ¡Aquí je直じゃ! ¡Se genera! ¡Pan Ministerio! ¡Se genera siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Se genera siempre! ¡Oh, Faith! ¡Jáquenlo los consumes! No falla, el quieto está loco, la gente enloquece, la music no falla, limón callejero, limón callejero, limón, limón vuelo, no falla, el quieto está loco, la gente enloquece, la music no falla, limón callejero, limón, limón vuelo, no falla, nunca tiro la soalla, con mi flow y pico, como siempre tengo falla, armonía y buena vida para todos que campañan, se les vemos todos los míos, se sostiene su champaña, y vuelvo mío, expreso los viníos, con mis hermanos de pobra, yo jamás me confundía, porque en esta vida loca se lo encontré conmigo, pero con mi musicando te camino, yo subido, y sigo gastando, el mundo va a cambiar, yo espero que se te maten un día, yo animando, yo se la torre para que este niño es muy llanto, pero las enseñanzas se matizando y tomando. No falla, el quieto está loco, la gente enloquece, la music no falla, limón callejero, limón vuelo, no falla, el quieto está loco, la gente enloquece, la music no falla, limón callejero, y por qué me prendo, fuerte, 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 mantiene tu alma, por tu mano no me siente, porque no te chuma, esto da la espalda, anda camina con sabiduría, con los papeles, me acabo de no hay que marcar, la cadera, un día, el encima, de mi vida, de mi zona, que no hay que arreglar, lo mejor de tu persona, no está en los vienes, en el capital de tu vienes, mi equipo se mantiene con acción y mensura, traga la música, con la plataforma, me cae en los confines de esta cultura, hasta poder al cantar, los hijos, ricos, de patrullos, para todo a la ciudad, una sola comunidad, lucha por lo que quieras, en esta realidad, un asistente, puesto para luchar, paz y amor, para todo a la ciudad, el sonido es una sola comunidad, lucha por lo que quieras, en esta realidad, un asistente, puesto para luchar, pero está aprendido, mucho sencillo, haga caso de la puta, la forma que se hace, pero yo nunca vengo a la persona, que no me cae en el mundo, uuu Apulsando Matiassev no tiene esta obra, el tono está loco, la gente lo pese, la músico falla, trincoca y el miedo, le ponemos bueno, mundo para todas, el tono está loco, la gente lo pese, la músico paia, sin ti más te la quiero, de donde no puedo, son la nueva generación, a mi gente la pierda del corazón, No respeto cuando da mi coración Que eso no se pierda, eso es la misión Como la nueva generación A mi gente la ayuda del carajo No respeto cuando da mi coración Que eso no se pierda, eso es la misión La primicia La primicia La primicia La primicia Gracias Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.